Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super VR Adventure Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy Vamos a continuar con este grandísimo juego En el capítulo de hoy vamos a jugar con el oso rosa Que lo conseguimos en el capítulo anterior y además tenemos algo especial Y son como estos colores que vamos soltando nuestra espalda Parecen como pequeños fuegos artificiales, ¿verdad? ¡Qué guay, tío! Así que vamos a ver qué hacemos hoy porque me gustaría conseguir los primeros osos de oro Para ello tendremos que adentrarnos en los niveles y hacerlos contrarreloj, ¿no? Además, si encontramos de casualidad alguna pegatina, pues la tendremos que recoger Pero mira este oso bebé que me cuenta Pedos, no me lo creo, tío Se está tirando pedos Pues me voy de aquí porque va a oler un poquito mal, ¿no? Así que vámonos Y tenemos que ir al primer mundo que sería Tortuciudad Vamos para adentro y fijaros Tiempo de oro Aparece a la derecha como que 30 segundos Ese es el tiempo que tengo Para conseguirlos de oro Pero es una locura, ¿no? Realmente vamos a entrar a ver si puedo ver El circuito de algún oso En plan, el camino que tengo que recorrer Para rescatarlo rápido En plan, pillar la llave y demás Pero, ¿cómo voy a hacerlo en 20 segundos? Vamos a intentar primero encontrar a un oso Y vamos a intentar rescatarlo en tiempo, ¿vale? Donde tengo el primer oso Porque también esa es otra ¿Cómo activo los contrarrelojes? A ver Subiendo por aquí ¿Dónde están los osos? Vale, aquí tengo un oso Oye, todo listillo Oye, te meto un puñetazo Toma Hola, pequeño Eh, Tortuguita Vale, voy a ver si puedo hacer esto rápido Bueno, me acuerdo de esto Que era complicadillo, ¿eh? Ahora el verde Y el azul lo quitaba, ¿no? ¿Y el rojo? ¡No! Ya lo tenía Pelota, por favor Rojo Azul Verde Me la lían Ah, mira Tengo ahí un pequeño truco No, pero no avanza ¡Qué desastre! Pom 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 Y le rescato Tiempo 1, 14 Tiempo de oro 25 segundos ¿Cómo va a ser 25 segundos? Tengo que entrar Y en 25 segundos Haberle rescatado Pero eso es muy loco, ¿no? En plan ¿Cómo llego hasta ahí En 25 segundos? Y le rescato en tiempo ¿Es posible? No sé si es posible, tío Bueno, a lo mejor subiendo por aquí ¿Cómo subo? ¿Puedo subir? Llego Y ahora en plan Machaco a esta abeja Y activo el juego, ¿no? Buah Yo no sé si me da tiempo Vamos 30 segundos Por 5 segundos ¿No? Lo veo probable He perdido esos 5 segundos Donde el salto de la roca, ¿no? Pero me parece Una auténtica locura Esto de De los osos de oro ¿Verdad? Tengo que en plan Tenerlo todo muy dominado Y muy calculado Y ahora aquí Buah Es que encima Que te salga esto a la primera Mira, he tardado mucho tiempo en eso Machaco No No Desastre Ya no valdría, ¿no? Tengo que reiniciarlo Guau Tío, quiero este oso de oro Como sea La clave es que me salga El salto De la piedra Porque esto, bueno No es tan difícil Pero me está costando Ah, mira, mira, mira Lo tengo más fácil ¿Vale? No Me he puesto nervioso Me he puesto nervioso Pero ya lo tengo Ya lo tengo Porque ya sabemos Que tenemos que Pillar como dos trampolines Vale Entonces, primer trampolín Y voy directamente Al segundo Pum Me cargo a la avispa O a la abeja Venga, rápido Pelota Pum 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 Vamos 22 segundos Lo hemos hecho Tiempo de oro, ¿no? Y ahora tenemos Uno de oro Lo tenemos Fíjate arriba A la izquierda Un oso de oro Claro Pero es que Tienes que hacer esto Todo el rato Con todos los osos Y cada oso Tiene un tiempo, ¿no? Por ejemplo Aquí tengo otro oso Que para conseguirlo Necesito subirme Esa llave Y el tiempo No lo sé Así que tenemos Que estar reiniciando Todo el tiempo El nivel Para hacerlo en tiempo ¿Verdad? Vamos a intentar sacar Ese de oro también A ver Sería el mismo Circuito Pero en esta parte Cambiamos No, ¿dónde era? Me he equivocado Era aquí Era aquí Me he equivocado Me he equivocado Está antes Solo tengo que pillar El primer trampolín Primer trampolín Pum Y a ver si veo La forma de Vale, creo que me tengo Que esperar pacientemente Rápido Rápido No La lié Vamos ¿Cuánto? 23 Me pide 20 Por el final Por el final Le tengo, ¿eh? Hombre, es un reto Bastante guay Si los quieres conseguir todos No he llegado No he llegado Tío Creo que ya voy tarde Voy tardísimo ¿Debería siempre multiplicar Las monedas cuando salgo? Porque quieras que no Pues te van dando más Tengo que intentar subirme A una piedra Lo antes posible Y aquí aguantar Creo que es lo mejor Que puedo hacer Aguantar No ¿Cómo he salido Disparado así? No, tío Uf Esto es un reto Legendario Si quieres todos La roquita esta Me está moletando A ver si llego Vale He llegado Y ahora este salto Cuidado porque me impulsa Míralo, ¿veis? Me echa como muy hacia adelante Y casi me caigo otra vez Y ahora prefiero hacer esto Y desde aquí ya Lo tengo 19,59 Por medio segundo Segundo oso de oro ¡Pum! Me gusta esto, ¿eh? Vale Tenemos que encontrar Al siguiente oso Y aprendernos El circuito ¿Dónde está El siguiente osito? A ver Por aquí no hay ninguno Tendré que activar esto A lo mejor Para poder subir Y aquí tampoco veo ninguno ¿Había alguno en la cueva De aquí abajo? ¿Aquí había alguna cueva? Vale Había un secreto Debajo de la cascada Y tengo una llave Para rescatar Vale Vamos a intentar este Vamos a intentar este Venga Multiplicamos por dos Las monedas Todo el tiempo Que podamos Y ahora vamos directos A la cascada Directos a la cascada Me he colado Perfecto, ¿eh? Y ahora No Vale ¡Ojo! Por un segundo Por un segundo Por un segundo Wow Pensaba que lo hacía, tío Me he fijado que se nos marca en dorado Cuando ya hemos conseguido un oso en contrarreloj ¿No? Madre mía Me he chocado Buah Pero es que esto Tarde mucho antes Me la tengo que jugar No ¿Y ahora qué? ¿Vale? Súper rápido 16 segundos Sí señor Sí señor Vale Tenemos tres Tenemos tres Tenemos tres De ocho ¿Podemos conseguir todos? Ah, mire Cambian el cartelito Ahora son de oro ¿Cómo mola esto? Uf Pero está muy difícil, ¿eh? Está muy difícil Vale Vamos a ver si encontramos al siguiente oso Y nos aprendemos el camino Y así lo tenemos que ir haciendo Poco a poco Súper justo el tiempo Es verdad A ver Por esta parte de arriba Yo creo que ya no me queda ninguno A la izquierda Así que tendré que subir por aquí Sí o sí A no ser A no ser Claro Me falta el oso de las monedas Pero el oso de las monedas Creo que le voy a dejar para el final Tendría que venir por esta ruta ¿Y de qué me sirve venir por aquí? ¿Había algún otro oso? No lo sé Vale En esta parte No veo osos Vale Tengo esto Este reto Que puedo llegar Pillar la llave Y rescatarlo Sin usar la roca Sin usar la roca Y si lo hago en 35 segundos Es de oro ¿Puedo reiniciar? Así Mejor que salir y entrar Reiniciamos Vale Tengo que llegar hasta ese osito Y hacerlo en 35 segundos Lo que he hecho Vale Vamos rápido 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 Pum No puedo saltar esta animación Y no tengo una forma más rápida de subir ¿No? Que esta A lo mejor sí que la hay Vamos Arriba No perdamos tiempo Nos vamos directamente aquí Igual de bien que lo he hecho antes No tío Ahora no me va a salir lo que he hecho Es que realmente tengo que pillar la roca Tío Y no sé cómo lo he hecho para llegar Eh Ahora Me ha salido Pum Por 3 segundos Por los 3 segundos De reiniciarlo ¿Verdad? Me tiene que salir ese salto a la primera Me tiene que salir el salto a la primera Y no sé si es mejor Para no comerme la animación esta Ir hasta aquí A lo mejor estoy ganando tiempo No lo tengo claro ¿Eh? Vamos Vamos No Lo tenía Lo tenía Me daba tiempo Me daba tiempo ¿Cuánto? 38 Míralo Iba sobradísimo Vale Es mucho más rápido así ¿Eh chicos? Es mucho más rápido Así que yo creo que le tenemos A este osito de oro también Vamos a ver si este es el bueno El buen intento Me he parado mucho más De lo que me gustaría ahí Pero muy bien Vamos Me tiro Y arriba Bien Vamos Y ahora con calma Que aquí voy sobradísimo de tiempo Pum Pum De oro Ahí está Bien 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 A ver Quiero ver como están Los cuatro osos de oro Ya Mira que bonito Mira que bonito Nos quedan tres No cuatro Nos quedan cuatro Vale Fíjate Tengo uno que lo tengo que hacer En veinticinco segundos Blackbird Pues ojito Vamos a por él Hay que encontrarle primero Claro Porque ahora no me acuerdo Donde estaba Ahora no me acuerdo Donde estaba A ver En esta parte Nos aseguramos De que no me quede ninguno Porque en las casas Estaban las monedas ¿No? Pero no No necesito Rescatar Ningún oso Por aquí Aquí igual Puedo subir Está el que ya hemos rescatado Y no puedo hacer Gran cosa Vale El de las monedas Creo que estaba En aquella casa del fondo Creo que me estoy acordando Que a lo mejor Aquí abajo Había otra cueva ¿Puede ser? ¿No había otra cueva Aquí abajo? No No había otra cueva Pues tenemos que buscar Los otros osos A ver si en esta parte Los vemos Claro A lo mejor Uno Está con el jefe Ahora que lo pienso Con el jefe Siempre había un oso ¿Verdad? Quiero comprobar una cosa Quiero comprobar Si había un oso Aquí Porque a lo mejor Tengo que derrotar Al golem tortuga En tiempo Es verdad Mira hay uno Hay uno Vale Tengo que reiniciar esto Tenemos que reiniciar Vamos a ir al combate Del jefe Vamos al combate Del jefe Venga Combatito de jefe De una Saltito Llego justo Qué bien hecho está Y ahora de una Pum pum Vale Más 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 No te pinches Y ahora el jefe Déjame Vámonos Hay que derrotar A la super tortuga Muy rápido El golem tortuga Maren Has venido a salvarme Vale Tengo que saltar esto Rápido Claro Que a lo mejor Cuenta tiempo Era simplemente esquivar Y golpear Toma Y así dos veces más Vale Da igual que me atropelle Toma Me queda un golpe Un golpecito Vamos ¿Cuántas veces rebota? Ahora No la ha matado Sí, sí la ha matado Listo, listo, listo Corre, corre, corre Oro 1,22 He tardado 7 segundos más ¿Cómo voy a tardar 7 segundos? Vale, creo que hay otra forma de subir Hasta la cima del combate Tiene que haber otra forma Tiene que haber otra forma más rápida Para escalar esa parte Y creo que me estoy acordando del árbol Había un árbol, ¿verdad? Había un árbol por el que podía subir ¿O me equivoco? Míralo, ese árbol con las plataformas Lo he visto Ahí gano el tiempo que me falta ¿Pero cómo subo aquí? No Ah, mira lo que hay aquí Mira lo que hay Vale, creo que todavía voy en tiempo, ¿no? ¿No he perdido casi nada? Si lo hago el combate perfecto a la tortuga Rescatamos a este oso de oro Vamos allá Tengo que hacerlo igual de bien Igual de bien Aunque antes me reventó, la verdad ¡Pum! Venga, listillo Ahora Rebota dos veces Una más ¡Pum! Y ahora es cuando se pone a rebotar No sé cuántas veces Cuatro a lo mejor Dos Tres Y esta se choca No, la siguiente Vale La maté La maté Me quedo en el centro para pillar la llave De oro Uno diecis... ¿Cómo? Por dos segundos Por dos segundos Pero tío, ¿estáis viendo esto? Es como todo súper justo, ¿no? Dos segundos El tiempo que perdí en encontrar el saltador Donde las plataformas Es todo perfecto, tío ¿Cómo lo han calculado? ¡Pum! Lo han calculado para que no se pueda cometer ni un solo error Vale Estoy dentro Y tengo que rushearme al jefe Pero ya me he aprendido sus comandos Así que está fuera la tortuguida Vamos Vamos ¡Pum! Ahora eran dos veces, ¿no? Una Y dos ¡Pum! ¡Uy! Cuidado, ¿eh? Ahí hemos perdido un segundo Y ahora rebota Dos Tres ¿Cómo? Vale, la maté Me quedo en el centro Y dos Perfecto Uno, cuatro Me han sobrado diez segundos ahora Diez segundos Ahora sí Ya tenemos cinco osos de oro Solo me quedan tres Me quedan tres El de la barba El de las monedas Y Madeleine Que pone que es de treinta segundos Madeleine Claro Pero es que no me acuerdo dónde están Estos osos Recuerdo el de las monedas Que es la casa que hemos visto antes La que os he dicho Pero Madeleine ¿Dónde está Madeleine? Yo creo que había otra cueva en el agua Es que me quiere sonar eso, ¿eh? Un montón No sé por qué Voy a investigar esto ¿Había otra cueva aquí o no? Míralo, había otra cueva Ya sabía yo Y aquí creo que puedo rescatar A otro oso ¿No? Mira El de la barba Que este es en treinta segundos Creo Treinta y tres Ah, es en veinticinco Vale Venga, reiniciar Sabemos dónde está Pues hay que ir súper rápido hasta él Súper rápido Vamos Venga, venga, venga Tengo que pillar la llave primero Pum Pum Pua, como un cohete he ido Veintiún segundos Así que otro oso de oro Y solo nos quedan dos Pero hay que encontrar El oso que me falta Que no sé dónde está El de las monedas Sí le tenemos claro Pero me falta un oso Que ahora mismo No sé dónde se encuentra No sé dónde se encuentra, tío Puedo ver... Mira, me faltan dos solo Me faltan dos A ver, espérate De aquí puedo ir a esta casa Que es el oso de las monedas ¿No? Que este yo creo que va a ser fácil Porque me dan seis minutos Seis minutos para conseguir Las ciento cincuenta monedas Creo que son Pero el que me falta Me gustaría encontrarlo ¿Dónde está? ¿Detrás de esta cascada había algo? No Y de la de abajo ya entré A lo mejor está encerrado En otra casa No recuerdo que hubiese... Dos, ¿no? Y aquí en la cima Solo había monedas ¿Dónde está el oso Que me falta, tío? Vale, chicos Voy a hacer primero El oso de las monedas Tengo que encontrar Ciento veinticinco monedas Antes de seis minutos Y a ver si de casualidad Veo al oso que me falta Que ahora no me acuerdo Dónde estaba, tío Y me va a faltar uno Así que, bueno Vamos a ver si puedo conseguir Todas las monedas Que me piden En seis minutos Ciento veinticinco Voy a subirme aquí En cuanto tenga las ciento veinticinco Voy a entregarlas Aquí me van a pinchar ¿O no? Vale, en zigzag Y aquí tengo otra línea aquí ¡Oh, qué bonito! Sigo, sigo, sigo Todas estas ahora No sé yo si seis minutos Eran pocos o muchos Yo por si acaso Espabilo, ¿eh? Tampoco quiero quedarme aquí Todo el día Si me dejo alguna Tampoco tengo que insistir En plan Hay ciento cincuenta Y necesito ciento veinticinco Con que pille Casi todas las que vea Es suficiente Vale Me caí Bueno, pues pille todas estas De hecho tengo que subirme A este palo Cinco más Pum Vale Pillamos las del molino Ya tenemos setenta Estaría bien poder activar El tiempo A lo mejor se puede activar Para ver el tiempo Que llevo, tío Estoy jugando Sin ver el tiempo Y eso es más Complicado Bien Pum Déjame Tranquilo Estas tres Ahora giramos Y a esta parte Aquí tengo unas cuantas Pum Pum Me quedan solo veinte Pillo la del centro Vale Dime que aquí dentro Hay una moneta Pues mira Dos Otras dos Otra aquí Me las estoy dejando un poco separadas Y eso no sé si va a estar bien En el agua hay más Debería entrar en todas las casas Hola Buen hombre He visto tres al fondo Vale Ciento cinco Creo que con pillar las que tengo en el agua A lo mejor es suficiente ya Ciento seis Voy a pillar las del agua No No te pongas a hablar ahora Dime que hay muchas aquí Ciento siete Ciento ocho Ciento nueve Ciento diez Aquí Ciento once Y creo que había otra Ciento doce Me piro Vale Con pillar las dos o tres que me faltan en el agua De hecho hay cinco en el agua Las pillo y puedo irme a entregar Me faltan diez Vale Ciento dieciocho Ciento diecinueve Estaban estas tres de aquí Pum 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 Y estas Listo Una de más Vale Cuatro minutos Un minuto antes Un minuto antes Multiplicamos por dos Sacamos muchas monedas aquí Y solo me queda un oso Solo me queda un oso ¿Dónde está ese osito? Le tengo que encontrar Madelaine ¿Dónde la rescaté? ¿Dónde la rescaté? De hecho fijaros Tardé doce minutos En rescatar a Madelaine Así que fue el último oso Que conseguí rescatar ¿No? En su día Vale Voy a ver si encuentro a Madelaine Y la hacemos en tiempo Treinta segundos Lo tengo chicos Me acabo de acordar De dónde está Madelaine Es que claro Hace mucho tiempo Que no jugamos este mundo Desde los primeros vídeos Y es que Madelaine Está escondida Cerca de la cascada Tengo que subir hasta ahí Muy rápido Pillamos esto A ver En teoría tengo treinta segundos Digo yo que voy bien de tiempo Y ahora estaba por aquí Pum Pum Mira Madelaine Y Tiempo Veintiocho Vamos Ahí está Lo hemos hecho chicos Lo hemos hecho Todos los osos de oro De Tortu Ciudad Guau Increíble Con el osito Rosa Maravilloso esto Que guay Así que nada chicos Ahora sí Después de haber conseguido Todos los osos De oro En Tortu Ciudad Dejaremos este vídeo Por aquí Y en el siguiente Continuamos Si queréis que consiga Todos los osos De oro En el resto De los mundos Simplemente tenéis que dejar Un buen like al vídeo Que de esa forma Apoyáis un montón La serie Y si no estás suscrito O suscrita al canal Suscríbete De esa forma No te perderás Ningún vídeo Y activa la campanita Importante Para que Youtube te avise siempre De cuando subo vídeo Yo como siempre Chequio Me despido Y hasta el próximo vídeo